Música Hey muy buenas a todos chavales Que tal como estais Y esta vez os traigo una nave en GTA 5 Y una moto jet Quería traeros dos vehículos En el video ya que es lo que suelo hacer Suelo traeros dos, tres vehículos por video Porque me gusta mucho mas Como queda porque un vehículo solo Me parece demasiado ososo Y aparte la nave es tan grande Porque ocupa todo el aeropuerto Pues necesitaba un vehículo Para enseñaros la nave Desde una vista previa y así alta Y he estado buscando bastante Para encontrar un vehículo que sea similar Así del mismo estilo Y he encontrado esta moto que está muy chula Ya que no iba a enseñaros la nave Con un avión de la segunda guerra mundial O alguna cosa así Porque no quedaría No se quedaría raro Y bueno esta moto jet que trae Está hecho a partir de un Hydra Como veis Y el motor de detrás está un poco raro Deberían de poner ahí un propulsor detrás Para que no quedara así como invisible Pero en si está muy chulo Porque tu como que te propulsas para arriba Pues los propulsores de esta moto Se colocan según le des Y la verdad está muy chula Aparte han hecho un panel Está muy bien hecho Y ahora sí que sí Vamos a hablar de la nave La nave es enorme O sea me ha sorprendido muchísimo Lo llevo jugando a GTA V Desde su salida en PS3 Y jamás me iba a... A pensar de que iban a sacar esto para GTA La verdad increíble Me ha sorprendido muchísimo Y es enorme ¿Qué pasa? Que está como así En una versión alfa, beta Por arriba Lo que han hecho Han sido poner Portaaviones De la misión esta De atracos a bancos Y como que te puedes Apoyar encima Aterrizar Pero te caes Para abajo O sea es una cosa muy extraña Y espero que lo arreglen Porque imaginaros esto Mucho mejor hecho Con algo más de velocidad Y que te podrías aterrizar encima Esto en el online Que la gente se aterriza encima Que abajo Como estaréis viendo De fondo Se puede aterrizar Pero te caes para abajo Porque solo están hechas las tosturas No está hecha una textura sólida Y si hicieran ahí Como alguna plataforma En la que también Podrías aterrizar Y estaría muy chulo Aparte si pusieran Como unas torretas Que te puedes subir encima O algo así Para defender la nave Pues estaría muy chulo O sea imaginaos Que Rockstar hiciera Un modo de juego Que sería defender la nave O ataca la nave O sea unos defienden Otros atacan Estaría muy chulo Espero que os haya gustado El mod Os dejo con un poco de música Like favoritos Suscribiros si no lo estáis Espero que apoyéis Un montón el vídeo Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!